Siguen llegando migrantes a la frontera sur de nuestro país y la fuerza pública de inmediato refuerza la zona para evitar el ingreso ilegal a Costa Rica. Además someterá a procesos de deportación a quienes sean sorprendidos en el territorio nacional sin haber regularizado su condición migratoria y también fortalecerá la atención humanitaria de quienes ya están con los documentos aprobados. El país ha estado viviendo un incremento importante en la llegada de migrantes irregulares por la frontera sur donde se ha detectado que ha sido un promedio de alrededor de 150 personas diarias que han estado entrando durante la última semana cuando el promedio usualmente iba entre 50 y 100 personas. Se ha detectado que más del 80% de quienes están entrando son haitianos. Revisemos los números para dejar claro cómo vino en aumento el problema de los migrantes en la frontera sur. ¿Cuáles son las principales características de este tipo de personas? Vienen sin documentos de identificación o viaje. Son asiáticos, africanos y también del continente que dicen ser de África. Ingreso por tierra y mar desde el sur del continente. Huyen de guerras, pobreza, violencia, hambre y también violación de derechos. Deterioro físico por largas y difíciles caminatas además de rutas. Y un tránsito irregular por la región hacia el norte. ¿De dónde vienen? Pues la mayoría son del Congo, Senegal, Ghana, Costa de Marfil, también de Guinea, Togo, Nepal, Bangladesh, Somalia, Afganistán, Irak, Burkina Faso, la India, Sudáfrica y también de Sudán. Con este panorama el gobierno es claro. La frontera sur está cerrada. Que Costa Rica mantiene su frontera cerrada a la migración irregular y que no está otorgando visas a personas que ingresen de esta forma al territorio nacional. Revisemos los números de personas atendidas desde abril anterior, que son un total de 5.601 personas adultas desde el 21 de abril hasta el 3 de agosto. Se han dado 1.823 resoluciones de firma periódica, que son cambios de medida otorgada. También se dieron permisos temporales emitidos desde el 26 de junio a la fecha. Son 3.778 permisos temporales otorgados. Y las condiciones del permiso permanencia por 25 días, también para hacer abandono o solicitar algún estatus. Las personas que ingresaron en las últimas 24 horas en Paso Canoas, los números dicen que son 231 personas, 47 en Catem de Golfito, 114 en el centro de Buenos Aires y 70 más en la frontera sur que ingresaron ayer 3 de agosto. Los operativos serán más fuertes para evitar a toda costa ilegales en territorio nacional. Aplicar una serie de operativos para hacer lo que esté a nuestro alcance para impedir la entrada de esas personas y que puedan regresar a territorio panameño. El Ministerio de Planificación coordina con otras entidades el diseño de una política de mediano y largo plazo para la atención de migración irregular, que deberá estar lista en un plazo de dos meses.